Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estoy jugando a escondite con mi prima Bueno, esto se hace un poco horroroso, tengo que parar el oso y me escondí al lado de la puerta, ¿ok? Y ella no sabe qué voy a grabar porque están grabando nuestros canales de ella y de mí La voy a apagar para que no me cache y está en la cocina Es que no me encuentran No me encuentran Es que habíamos mucho tiempo jugando de esto y grabando en su canal, pero no, no me encuentran Y vamos con la segunda fase y se le va a pasar y se le va a pasar para la primera fase ¿Qué? 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 Mi... ¡Ja, ja! Mi... costó encontraste Dice una parte Es que como lo pasé Que yo no operé aquí antes Estaba grabando Estaba acá atrás en mi En la puerta aquí Y le costó No sabía por dónde buscar Estaba buscando por todas las partes Pero se me olvidó la puerta Solo me toca a mí contar Allá Ustedes van a seguirme en mi canal de YouTube Miren, estoy grabando Ella también Eso le toca a ella Escondirse Lo bueno es que tenemos dos teléfonos Uno para que nos confiden Uno para Cada una Bueno, voy a Voy a contar Van a salir, ¿ok? Mejor en el baño Mejor en el baño Bueno, así va a ser Porque si se esconde en el baño Va a ser más fácil para mí encontrarla Porque si es que se va a esconder en la En su cuarto Estoy haciendo un poquito de trapita Tengo un poco menos mi paleta Perdón No sé que ya Un, dos, tres Ahí voy Espérame, neles Que estaba buscando por dónde esconderme No sabía Bueno, otra vez No, no, no Perdón Esa sala se escondió Solo sé que es la sala Porque la puerta siempre No se puede cerrar mucho Qué bueno Hay que esperar Ya Espérame, me voy a costar Para que se dé cuenta Cómo se pago Y va aquí A veces Esto es limpia Se aprieta y se levanta Hasta que yo vengo a limpiar Me encontré ¿Qué opino? No, no Esa es El baño No es por aquí En el cuarto Y el cuarto Yo levanto los tres Y aquí O Se vienen para acá Y se vienen para acá Ayudar Hay que esperar Que venga No sé dónde esconderme Ok, Mike Me van a encontrar en el baño Para que miren dónde esconderme Ok Me voy a esconder aquí Ok No le voy a hacer sin nada Ok ¿Debajo de abajo? Sí ¿O dónde más me escondo? Se viene mucho Oh Aquí Aquí mejor Porque aquí No me encuentro A ver si hiciera un poquito esto Y me escondo Es un buen lugar Ya estoy muy nuevo Con esto Por lo menos que parece Ese agujerito ahí Ahora que no me encuentro Voy a apagar la luz Ay Ay, es súper fácil ¿Cómo no se puede esconder esto? ¿Lo encontré? No No Bueno Me tocó ¿Cómo? ¿El tuyo no tiene? Porque el mío sí Mira aquí está So, bueno Me toca contar, ¿no? Ajá Todo está en equipo Además, yo pienso que a ustedes Que se están acostando más aquí Porque se ayudaron de muchas cosas ¿Vale? ¿Vale? Si Espera, solo voy a tomar agua Ok Ponle pausa Ya ¿La pausa? Ok Ahorita grabamos Ok So, el teléfono de mi prima Se quedó sin Batería Yo voy a agarrar la agüita Ahorita venga Porque ya agarré mi agua Como es mi teléfono No sé qué Como es mi teléfono Yo voy a hacer dos veces Con mi teléfono Y dos veces con mi teléfono Ok So, una vez conmigo ¿Tú? ¿Cuántas? Porque yo ya Contó Sí, ella ya contó So, bueno Ahorita me toca ¿No? ¿Y ahí? Yo ya conté Yo ya conté Ah, no Sí contó Porque te acuerdas Que yo me quise Meter abajo a la cama Sí, sí, sí Ok So, te toca a ti So, te toca a ti Dale Dos veces con el teléfono So, ah, sí Te toca a ti Toma Pero no me voy a Meter abajo a la cama Voy a meter No voy a zapachar No voy a zapachar Nada de acá abajo Ok Porque la puedes Desbloquear Sí Le digo Justo Sí Porque la próxima Ig mutta Pim propia Ay, sami Que va conmigo Sí Yo no No voy a ir ¿Cuáles son los dos? No voy a pasar No voy a hablar No voy a dejar No voy a dejar No voy a Bad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, pero una vez primero yo, después tú, después yo, después tú Ahora sí, ¿no? Ve Me encanta No, que yo había juntado Oh, sí Ya me va En mi closet Ella tiene dos closet Y creo que Cállate Pero es que tiene un herránico pequeño y oloroso Muy loquito Ahí está Se suena en el cuarto porque la puerta no estaba cerrada Un, dos, tres, ahí voy No está Ya sé dónde Te encontré Te encontré Ok Vamos a hacer segunda parte Todos los míos en el próximo En el próximo capítulo